Con la muerte y alterados, sus motivos los tendrán Con cuerno y lanza granadas, siempre los miran pasar Con chalecos antibalas, por si les llega a tocar Sus razones son muy grandes, les mataron su papá Pisaron muy mal terreno, pinches perros donde están Ellos le encontré que ellos, no se las van a acabar Lo que me han compartado, y es el que clave en sus mentes Sus cuerpos traen tatuados, a la misma santa muerte Parte de lo que han tratado, en diez veces a pincha gente Tus hermanos están pendientes, la plaza de Aguatidán Entre el conejito y caladeras, un hijo siempre va Buscando esa gente perda, y enseñarles a despegar Cuando al voltear el peligro, a veces te toca vivir